hola soy yo soy este soy siddhartha soy si aquí con así me conocerán en el canal de youtube de cines de perspectiva y tengo una manejo también la página de facebook del mismo nombre este este vídeo es tratar de que sea breve es para recomendar cine cine para ver este fin de semana para por ejemplo la gente mayor así que bueno y en temática similar este bueno voy a hablarles del cine del cine de aventuras para adultos o también como comedias románticas o comedias sencillamente voy a hablar de tres de tres filmes con similitud uno de ellos es uno que acabo de que se llama golpe de amor o el golpe brillante como le titularán también creo con protagonizado por pierce brosnan y la brillante de emma thompson y también con timothy spall y so wanna maker que se llama la tractriz se trata sobre un pues una pareja por un lado pierce brosnan que trabajan trabajaba o trabaja en una corporación grande y está a punto de retirarse y resulta ser que una compañía mayor lo compra su compañía y quiebra la compañía que compra la grande compra una chica que es donde trabaja pierce brosnan y la quiebra la ruina y eso conlleva implica que los empleados de la corpación traje pierce brosnan pues quiebren virus brosnan a punto de jubilarse pues se entera de que está sucediendo esta tragedia de que está quebrada su compañía y que no le va a pagar la pensión ni siquiera el último cheque ni a él ni a los empleados entonces pues le piden a pierce brosnan sus compañeros que averigüe qué pasa y por otro lado el personaje de emma thompson es una mujer que es este maestra de universidad este y que está pues a punto de enviar a su a su a la única hija que ya le queda en la familia uno ya está en la universidad estudiando y a van apenas va a enviar a su a su hija este a la universidad y pues pierce brosnan recurre a su ex mujer a su ex esposa personificado por emma thompson para que lo ayude a averiguar qué onda y ellos recurren al hijo de ellos que está estudiando en alguna parte y que es alguien muy diestro con lo de las computadoras y el hackeo y les averigua pues quién es el tipo que compró la compañía este que compró la compañía de pierce brosnan y entonces se desarrolla una serie de cosas que detonan muchas situaciones cómicas y chuscas que son para tratar de llegar a este tipo enfrentarlo y hacerlo que recapacite y que no resulta del todo y entonces esto desencadena otras situaciones que son muy cómicas este se las recomiendo es una buena historia muy disfrutable este amena que no es de cortarse las venas como amor la francesa que fue creo que ganó el oscar o fue nominada este este pues es una mejor opción porque ya los adultos mayores no quieren oír saber de la mortalidad es la mortalidad ni esas cosas los que quieran ver un cine que más bien puedan agradecer porque se disfruta y que puedan ver historias de personajes más acordes a su edad contemporáneos podrán ver alex james bond pierce brosnan a emma thompson que es una actriz muy renombrada una actriz muy famosa de unas capacidades unos alcances histriónicos tremendos y pierce brosnan que está demostrando ser un actor muy versátil y muy bueno también este timothy spall que recuerdan por harry potter soy wanna maker también que salen a harry potter los van a ubicar más algunos este por otro lado está otra recomendación de cine de aventura para mayores es este robando con estilo creo que se llama este como michael kane morgan freeman y otro actor que no me acuerdo este que salió en pequeña mis sunshine como el abuelito y que son de tres señores que se conocen toda la vida y que pues un día pues la 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 empresa o la industria para la que trabajan el las cursas de la industria a la que trabajan pues quiebra ya no puede pagarles nada este para esto previamente michael kane este el persona michael kane va al banco un día saltando el banco unos tipos este uno de ellos particularmente se porta muy buena onda y les acerca y le dice nosotros cuidamos a nuestros mayores esto será importante a la historia una clave que les va a caer pero redondita la onda en su momento cuando lo cuando entiendan este y pues bueno entonces más adelante de la historia michael kane le propone a sus dos otros vídeos sus viejos amigos otros dos amigos sus viejos compañeros de aventuras que se emprendan una aventura más que sería asaltar un banco y lograrlo saliendo ilesos y sin ningún drama pero van a haber complicaciones por supuesto porque son gente mayor tienen achaques uno de ellos padece una enfermedad que no le cuenta de los demás este además de que tienen pues nietos y familia verdad pero esto no se lo dirán a sus familiares y sus nietos y sus bisnietos ni nada porque pues pretenden esto mantenerlo discreto y también gracias que bueno suceden este muchas situaciones y pues el plan de ellos es sencillamente pues asaltar un banco de manera que salgan ilesos como les repito nuevamente y lograr pues la cantidad que ellos se proponen pues robar para saldar pues muchas cosas muchas deudas muchos gastos y tal vez hasta vivir por fin con una pensión digna porque por cierto la sucursal de esta industria para la que ellos trabajan porque han trabajado toda su vida pues esos esos cheques ese dinero va va precisamente asociado con este banco que asaltan y que ahora estos señores que pretenden asaltar esta es una comedia bastante graciosa sale a margaret de una leyenda del cine de hollywood una leyenda viviendo el cine de hollywood algunos la ubicarán este salió en romper old man y romper o menos a las dos películas de salí water matado jack lemon con el bis presley y me parece y en fin este es una película que vaya quizá que habrá sido bueno este pues estas son películas muy recomendables además de una que se llama perdición nueva york con goldie home y este gran comediente y actor steve martin que es de un señor que pues trata de sacar adelante un proyecto tiene que ir a nueva york este por algunas al destino su esposa iba y lo acompaña y van a vivir muchas aventuras en nueva york pero la diferencia es que en el caso de golpe de amor o golpe brillante con emma thompson y pierce brosnan los paisajes son en parís y en el reino unido y en el caso de robando con estilo con michael king pierce brosnan morgan freeman sucede en este sucede en eeuu bueno esto es para hablar de cine familiar cine para adultos mayores para que vean un cine que puedan disfrutar este si prefieren una opción así es más este en su idioma hispano quizás está la última y nos vamos que son sobre un grupo de amigos que tratarán de cumplir la última voluntad de uno de ellos este salen actores memorables como chatanuga este híjole de este momento no me acuerdo bien creo que uno se hace eduardo manzano este sí creo que si es eduardo manzano de los este polivoces del duelo de los polivoces este y lo que creo que sector bonilla bueno disculpe si no me acuerdo ahorita corríjame si me equivoco y eso es una película de esas otra película este bueno eso es de esas aventuras única que me viene a la mente de personas mayores que puede ser divertida disfrutable memorable entrañable bueno ya voy llegando a los nueve minutos este para este vídeo y esta es una recomendación familiar si quieren para los peques rápido les recomiendo cigüeñas mister jamás contada y el jefe bebé son sobre historias muy similares sobre cómo se fabrican los bebés en el caso de las cigüeñas la historia jamás contada es el corazón de la historia es la familia este y ese rollo y el bebé deseado y en el caso de del jefe bebé es la hermandad del niño mayor que pues hay disculpen es que hice un malito allí tanto en mi celular y este y por otro lado pues arriba un bebé entre comillas que ya piensa ya piensa como adulto incluso como un economista un cuerpo corporativo y le llega a echar a perder al niño al otro niño que toda su vida ha estado bien en chiple bien contento con su vida con sus familias con sus papás y es sobre la hermandad en sí la del jefe bebé así que bueno este es como cine familiar que les recomiendo les recomendaré tal vez este mañana tal vez este les ponga otro vídeo donde recomiende o les comente algo así que bueno chao